¿Dónde están? Hola, ¿recuerda cómo terminamos el video anterior? Mi mamá quedó embarazada. ¿Puedes ayudarnos a elegir un nombre para el bebé? A lo largo de este video, ocultamos pistas. Recoge todas las letras ocultas y escribe el nombre en los comentarios debajo. Alan no sabe nada todavía. Será una sorpresa para él. Una fiesta de revelación de género es un evento emocionante para los futuros padres. Es hora de averiguar el sexo del bebé. ¡Explota el globo! Como todos los padres, Alan sueña con un hijo. Te mostraré mi mejor tiro. Mira. Veamos qué tan rápido puede ser este auto. Vaya, ¿viste eso? Un padre y un hijo comparten muchos intereses. ¡Vamos, papi! ¡Explota el globo! Vamos, querido. Hazlo, no tengas miedo. ¡Felicidades! ¡Tendremos una hija! Oh, ¿otra princesita? Está bien. ¡Es maravillosa! ¡Felicitaciones a la familia feliz! Oh, gracias. Estoy muy feliz. Tendré otra hija. Alan parece molesto. Mía, ven aquí. Tengo una idea. ¿Y si adoptamos a un niño? Oh, yo prepararé todo. Sorprendamos a nuestro papá. Papá, tendrás un hijo. Y yo un hermano menor. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Sí. Adoptamos a un niño. Oh, te quiero mucho. Tendremos una familia grande. Ya deberían estar aquí. Adelante. Hola, señor Myers. Espero que esté preparado para nuestro encuentro. Mía, ¿cómo estás, cariño? Toma asiento, por favor. Gracias. Un pan. Esto es para los niños. Oh, claro. Queremos adoptar un niño. Muéstranos las opciones. Oh, no se preocupe. Elegí el chico perfecto para ustedes. Taylor, entra. Vaya. Hola, yo soy Mía. Qué lindo, chick. Mi corazón de madre siente que es él. Oh, tendré un hijo. Usted lo hará. Solo firme los papeles aquí. Oh, sí, por supuesto. Mi sueño se ha hecho realidad. Espero que a mi papá le gusten los carros. Tú eres el genio que hace realidad nuestros deseos. Oh, no. Yo solo ayudo a encontrar una familia. No es el dinero lo que hace más rica esta familia multimillonaria, sino sus hijos. Esperen. Olvidamos a Taylor. Oh, no. Nuestro bebé. Vámonos a casa, cariño. Me gustará. Pruébalo, cariño. Bueno, sacarás el que quiera. Hola, soy Taylor. ¿Ves? ¿Qué te dije? Tenemos un hijo. Ahora puedes echar un vistazo a tu nueva habitación. Está bien. ¿Y por qué usas ese reloj tan feo? Los padres multimillonarios quieren darle a su hijo lo mejor. Vaya, ¿esta es mi habitación? La diseñamos según tus gustos. Siéntate como en casa, hijo. Mis autos favoritos. Pero eso no es todo. Mamá y yo tenemos algo especial para ti. Es un reloj Trollex. Ni siquiera podía soñar con eso. ¿Es realmente mío? Por supuesto, cariño. Mereces llevar solo las mejores cosas. Vine aquí para darle personalmente a Taylor su invitación. Señor True Major. Cuando tus padres son súper ricos, tu ídolo te entrega regalos él mismo. Este es un boleto VIP para una carrera de cards exclusiva. Mamá, papá, ustedes son los mejores. Gracias por la entrega rápida. Te daré cinco estrellas. Ahora eres nuestro hijo. Acostúmbrate a vivir como rico. Esta es tu oportunidad de demostrar tu valía. Sí, papá. Algún día me convertiré en una leyenda como True Macker. ¡Vamos! ¡Yo te lo mostraré! ¡Vamos, hijo! Haré que mi papá se sienta orgulloso de mí. ¡Míralo en las esquinas! ¡Estoy casi en la línea de meta! Taylor se ve tan genial. ¿Cómo lo hice? Estuviste genial. Puede ser un corredor famoso en el futuro. ¿Has visto cómo manejé estos hilos cerrados? No solo los sueños de Taylor se hicieron realidad. Porque Alan quería tener un hijo con quien compartir pasatiempos. El bebé sigue pateando. Taylor, dale una almohada a tu mamá. Gracias, cariño. Llámame si necesitas algo más. Quizás el bebé tenga hambre. ¡Mía, ven aquí! Mami, te traje tus donas favoritas. No quiero comer donas en este momento. Pero puedo probar unos malvaviscos. Oh, me trajiste papas fritas. Intentaré estos juntos. Mmm, deliciosos. ¡Qué pesadilla! ¿Y por qué la habitación se puso tan caliente de repente? Oh, no puedo respirar. Por favor, hagan algo. Mamá, ya voy, ya voy, mamá. ¡Ah! Tómatelo con calma o me iré volando. Gracias, Taylor. Ya es suficiente. Cuidado con mamá. Sí, por favor. ¡Chao! Mamá, te cuidaremos, ¿ok? Te traeré una manta. Debes haber tomado un resfriado. Aquí tienes. Estoy tan cansado. Gracias por cuidarme, mis niños. Ojalá pudiera verlo de nuevo. Hijo, ¿qué estás mirando? Muéstrame. Oh, nada importante. Solo un trozo de papel. Es el autógrafo de su rapero favorito. Parece que nuestro chico está triste. Necesitamos hacer algo. Ah, ¿se han ido? Es una pena que ahora no puedo ir al concierto. Billetes de dólar, billetes de dólar. Mamá, papá, están en llamas. Soy una diva del rap. Lo siento, pero no lo eres. Creo que lo hice perfectamente. Oh, lo molestamos aún más. Hola, chicas. ¿Qué hicieron esta vez? Hicimos todo lo posible por Taylor. Déjenme manejar esto. Necesito dinero. Oh, sí, un momento. Que comience el espectáculo. Me abren las puertas. No estoy en fila ni pasando trabajo. Perdedor, quítate de mi vista. Haz lo que quieras. Llegar al concierto de las superestrellas es difícil, pero una familia multimillonaria puede comprarle a su hijo un concierto exclusivo y personal. Compra eso que querías. Taylor, esta es tu mesada. Mamá, papá, recibí una carta de la universidad. Vamos, ábrela. Mia soñaba con ingresar a una prestigiosa universidad. ¡Oh, fui aceptada en Trumward! En esta universidad se han graduado muchos personajes ilustres. Cariño, este es un regalo por tu arduo trabajo. ¿Me preparaste un regalo? ¡Wow! Ahora tengo un coche. ¡Vaya, un coche de verdad! ¡Por fin puedo conducirlo yo sola! El auto es tuyo. Puedes montar todo lo que quieras. Genial, ojalá yo obtuviera uno también. ¿Fue la universidad en mi propio auto? Ni siquiera podría soñar con algo así. Gracias, papá. Gracias, mamá. Estoy tan feliz. Yo también quiero un coche. Serás la chica más genial de la universidad. Oh, creo que Taylor está molesto. Mi bebé. Sé lo que lo animará. Querido, también tenemos un regalo para ti. ¿Un coche de control remoto? Yo quería este modelo. Es hora de que me vaya a la universidad. Chao. Los extrañaré. Oh, mi niña dinosaurio. Te extrañaré más. Oh, duele. Pareces un pirata. Oh, tú te ves igual. Somos un gran equipo. Oh, qué pesadilla. ¿Qué les ha pasado? ¿Pelearon con alguien o qué le pasa a sus caras? Nada, jugábamos juntos en el parque. ¿En el parque? Sí, fue muy divertido. Mira de cerca, hijo. Te mostraré cómo jugar al golf. Bueno, ¿cómo estuvo? Yo también quiero probarlo. Por favor, sosténlo. Ok, vamos. Lo harás genial. Oh, esto es más difícil de lo que pensaba. Creo que el golf no es para mí. Levántate, hijo. Todo estará bien. Ahora es el turno de Taylor de enseñarle a papá una clase magistral. Tienes que convertirte en uno con tu patín, papá. Vamos. Distribuye el peso uniformemente. Ok, lo entendí. Intentemos montarlo. Súbete a la tabla. Puedes hacerlo. Te advertí sobre el balance. ¿Cómo estás, papá? Quería conseguir un diente de oro, de todos modos. Vamos a comer. Un perro caliente es exactamente lo que necesitamos después de un día tan activo. Es una excelente manera de terminar el día. Vámonos a casa. Chicos. La familia multimillonaria le está enseñando a su hijo Taylor negocios desde la niñez. ¿Cómo está tu mesada financiera? ¿Lo entendiste? Sí, mamá. Bien hecho, hijo. Han comenzado mis contracciones. No vamos a caer en eso una segunda vez. No, cariño. Lo digo en serio. Tengo contracciones. Mamá, respira profundamente. Necesitamos llegar al hospital lo antes posible. Vamos, mami. Un paso más. Estamos contigo, querida. Oh, estoy tan preocupado. Espero que todo vaya bien. Tenemos que esperar. Chicos, vengan a saludar a nuestra bebé. Mi hija. Oh, ¿no es adorable? Nuestra princesita. Oh, señor Myers, usted también está aquí. Sí, felicitaciones. Tengo un regalo especial para ustedes. ¿Están listos? ¡Felicitaciones! ¡Qué agradable sorpresa! Conoce a tu hermana. Yo también tengo pequeños obsequios para ti. ¿Y qué es esto? ¿Quiere probar? No, gracias. Vamos a hacernos una foto familiar. El dinero no es lo más importante. La familia sí lo es. ¿Conseguiste encontrar todas las letras escondidas en el video? Entonces escribe el nombre del bebé en los comentarios debajo y dale me gusta a este video. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos! Adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal.